Todo empezó con un hombre que fue presidente y con desfachatez Le dijo a la gente era urgente hacer que el país fuera grande otra vez Llegó a despedir empleados en medio de un show en la televisión Si algún medio lo cuestionaba, él aseguraba era conspiración Y así gobernó muchos años firmando decretos, cambiando la ley Dejando de ser presidente, reuniendo poderes, queriendo ser rey Siempre buscando consejos de Cuba, pues ellos sabían qué hacer Después del legado que Rusia les diera, había mucho que aprender De haber un problema su culpa no era y a otros quería culpar Diciendo que una oligarquía ya fuera un imperio, lo querían matar Y este delirio creciente se hizo más fuerte tornando al país En un sembradío de odios que nos dividió con una cicatriz Pasaban los días y la economía no hacía más que colapsar Las filas crecían buscando productos de primera necesidad Y el presidente regente en vista de una grave enfermedad Nombró al sucesor y pidió que le dieran los votos para gobernar Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela Y así fue como logramos que lo que era malo se hiciera peor Con alguien que solo abriendo la boca lograba seguro un error De libros y libras hablaba, medallas de oro no sé si le suene Pero quizás lo peor fue citar la multiplicación de los... Así como Cristo multiplicó los penes Cuando se hizo un diable la gente a la calle salió a protestar Pero el señor delirante no hacía otra cosa que ir a bailar Es un problema y son increíbles las cosas que uno se entera Mete la pata y pone la torta al momento que menos espera Pero el país ya entendió Somos hijos de una tierra y la fuerza está en la unión Entre hermanos de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol